¿Qué tal, amigos? Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a la letra T. ¡Hola, colegis! Soy la letra T y os voy a hablar sobre mí. Atentos a mi sonido. Repetid después de mí. ¡Más alto! ¡Mirad! Así sueno con mis amigas las vocales. Ta, te, ti, to, tu. Ahora toca escribirme. Vamos primero por la mayúscula. Ya verás qué fácil. Empezamos aquí arriba y hacemos una línea recta hacia abajo. Y ahora, justo aquí, hacemos otra línea recta hacia la derecha. ¡Bien! ¿Has visto qué fácil? Mira, aquí me parezco a un martillo. Vamos con la minúscula. Comenzamos en este punto y subimos hasta aquí. Ahora bajamos y al llegar al final hacemos una curva hacia la derecha. ¡Ya está! ¡Oh, no! Falta el palito arriba. ¡Ah, sí! Aquí me parezco a un patito sentado. Veamos algunas palabras en las que aparezco. La primera letra de tren es la T. ¡Pasajeros al tren! Tigre, también comienza por T. Y ahora, más difícil. ¿Cuántas T tiene la palabra tortuga? ¡Una y dos! ¡Bien! ¡Nos vemos luego, Tania! Y teléfono. ¿Por qué letra empieza teléfono? ¡Por T! ¡Muy bien! ¿Qué os parece que cantemos un poco? ¡Tania! El teléfono de Tania es una castaña. La pobre tortuga no se apaña. ¡Hija! ¡Hija! El teléfono de Tania es una castaña. La pobre tortuga no se apaña. ¡Hija! Acabas de aprender una letra, pero hay muchas más. Pincha en más vídeos y suscríbete al canal de Smile&Learn para conocerlas y para estar al día de nuevas aventuras. ¡Hija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!